Demos de gracias a Dios por esta poderosa palabra que nos regala a todos el día de hoy. En la primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses, quisiera destacar el hecho de la importancia de anunciar a Jesucristo, la importancia de predicar su nombre, de predicar su palabra, de hacerlo a tiempo y a destiempo, y de experimentar la alegría de la evangelización, del anuncio de Jesucristo bajo el poder y el influjo del Espíritu Santo. Pablo dice acá, de la manera que sea, así fuera con segundas intenciones o con sinceridad, se anuncia a Cristo y yo me alegro por eso, y me seguiré alegrando, porque esto sé que será para mí bien, gracias a vuestras oraciones y al Espíritu de Jesucristo que me socorre. Destaco esta palabra porque a veces, aún entre nosotros, al interior de la iglesia, pueden surgir una especie como de competencias o de rivalidades, a veces también envidias, lo cual resulta escandaloso entre nosotros mismos, que los de un grupo envidian a otro grupo, o estén como compitiendo con otros, entre unos y otros, imagínense ustedes eso, creo que sería lo más negativo, creo que sería lo más incoherente, que entre nosotros, estuviéramos como rivalizando, entre creyentes, contra creyentes, cristianos, contra cristianos, grupos, contra grupos. Por eso aquí, Pablo lo que está diciendo, lo importante es que se está anunciando a Cristo, y hay muchos que lo hacen con sinceridad, es decir, lo están haciendo de corazón, lo están haciendo con autenticidad y para gloria de Dios. Y otros, dice ahí, con segundas intenciones, a veces también se encuentra eso, personas que anuncian a Cristo, o que hacen un grupo, o que hacen actividades de Dios, con segundas intenciones. Por supuesto que eso no es lo correcto, no es lo que esperamos nunca, en ningún caso. Sin embargo, él dice, lo que me alegra es que están anunciando a Cristo, y eso es lo importante. Y yo creo que se trata de eso, de que siempre estemos anunciando a Cristo, de que en todas las cosas que hagamos, Cristo se ha glorificado, el mal se ha derrotado, Cristo se ha glorificado, el pecado se ha derrotado, Cristo se ha glorificado, la envidia, la división y las rivalidades sean derrotadas, Cristo se ha glorificado en la vida de cada uno, de cada familia, de cada grupo, de cada comunidad, de la vida de todos nosotros, que siempre Cristo sea glorificado. Y eso es lo que quería Pablo para él, y para sus comunidades. Eso es lo que tenemos que querer para nosotros, y nuestros grupos, nuestras comunidades, nuestra iglesia, nuestras parroquias, que Cristo sea glorificado siempre, y en todas las cosas. Y Pablo lo quiso tanto, no solo para él y sus comunidades, que llega a decir, para mí, la vida es Cristo. Cristo será glorificado abiertamente en mi cuerpo, sea por mi vida o sea por mi muerte. O sea, que en vida o muerte, Cristo sea glorificado en mí. Eso lo podemos pensar también para nosotros, en todo momento, decir, en vida o muerte, pero que Cristo sea glorificado en mi vida. Y él sabe que está llegando al final de su carrera, y lo dice, para mí lo mejor sería ya irme con Cristo. Eso es con mucho lo mejor, estar con Cristo. Pero por otro lado, quedarme aquí puede resultar provechoso para ustedes, para ayudarlos a seguir caminando en la fe y creciendo en Jesucristo. Y dice, por eso, convencido de esto, me quedaré y estaré a vuestro lado para que ustedes sigan avanzando, alegres en la fe, de modo que sientan orgullo en Jesucristo, y rebocen de alegría porque Cristo es glorificado en todos. Esa es como una primera reflexión de la primera lectura del día de hoy. Que Cristo sea glorificado en todos. Que se anuncie a Cristo. A veces con sinceridad, a veces no, pero lo importante es que siempre se anuncie a Cristo, y que el desenlace de todas las cosas es que finalmente Jesucristo sea glorificado en todos, especialmente en la vida de cada uno de nosotros. Y que así derrotemos todo mal que pueda presentarse a nivel personal o de comunidad o de grupo. Que Cristo sea siempre glorificado en todos. Que ese sea nuestro criterio. Que ese sea nuestro discernimiento. Que esa sea nuestra sabiduría. Que esa sea siempre nuestra opción. Que Cristo sea glorificado. Y en segundo lugar, sobre el Evangelio de hoy, encontramos una buena noticia de Jesucristo que habla acerca de los primeros puestos. Y esto a propósito de que un día sábado, Jesús entró a comer en la casa de un jefe de los fariseos. Lo invitaron a una comida. Un hombre importante. No era cualquier fariseo. Era el jefe de los fariseos. Y Jesús va a esa comida. Pero ¿qué nota Jesús allí? Nota que los convidados escogen los primeros puestos. Que están buscando ellos los primeros puestos. ¿Será que nosotros hoy en día seguimos haciendo lo mismo? Me parece que hacemos exactamente lo mismo. Cuando nos invitan a un lugar o cuando estamos en un sitio y demás, estamos buscando siempre los primeros puestos. Estamos buscando siempre los puestos de honor. Y eso era lo que estaban haciendo ellos. Y Jesús notó eso. ¿Cómo estaban eligiendo los puestos de honor? Y aprovechó esa circunstancia para dar una enseñanza. Eso es un criterio acá entre los hombres. Buscar los puestos de honor. Quedar mejor ubicados. Quedar más cerca del más importante. De pronto para buscar algo de poder o de influencia o de reconocimiento. O de aprecio o cosas similares. Que son finalmente cosas humanas. Pero Jesús aprovecha esto para enseñarnos que en Dios la cosa es diferente. Que en el reino de Dios hay una lógica distinta. Que en el reino de Dios nadie tiene un derecho propio de lugares especiales. No hay como privilegios para nadie. Sino que el reino de Dios está abierto a todos. Jesús quiere enseñarnos que en el reino de Dios nadie ocupa los primeros lugares o los puestos de honor. Ni por derecho propio ni simplemente por cortesía. Como que hay que pena que hoy hay mala educación con esta persona. Venga, sí, hágase acá en este puesto importante. No, no es así. No es ni por derecho propio. No es ni por cortesía o buena educación. Mucho menos va a ser por privilegio, por influencia, por apellido, por cantidad de dinero, por sabiduría humana. No, no es por eso. Entonces, ¿quiénes ocuparán los primeros lugares o los puestos de honor y en qué orden en el reino de Dios? Eso depende de qué tanto nuestra vida y nuestro pensamiento haya cambiado según la lógica de Dios. En los puestos de honor en los primeros lugares estarán los más pequeños, los más humildes, los más entregados a Dios, los más rendidos a Dios, los que han cambiado la dinámica del egoísmo, de la ambición, de la codicia, del orgullo, de la vanidad, por la dinámica del amor, del servicio a los demás, de la humildad, de la generosidad, de la bondad, de la paciencia. Eso sí que serán puestos en los primeros lugares. El reino de Dios, entonces, tiene una dinámica y una mentalidad muy diferente a la mentalidad nuestra. Si en la mentalidad del mundo se discrimina a unos, en el reino de Dios no se discrimina a nadie. Si en el reino, si en la manera humana, algunos se aprovechan de su condición para ocupar los primeros lugares, marginando a otros, en el reino de Dios, cada cual ocupa su lugar dependiendo de su entrega a Dios y de su servicio a los demás. Porque Jesús, el Señor, es el servidor de todos. ¿Y quiénes están, entonces, más cerca de Jesús? Los que sirven como Él, los que más sirven como Él, los que se parecen a Él en humildad, en servicio, en amor y en entrega a Dios y a los demás. Por eso, entendemos ahora las palabras de Jesús cuando te inviten a una boda, y pensemos acá en las bodas del Cordero, pensemos acá en el banquete del reino de Dios. Jesús, no te vayas a ocupar el primer puesto como si fuera algo por derecho propio o por cortesía, porque no sabes si habrá otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a ambos te dirá, oye, cédale el puesto a este otro. ¿Y qué pasa? Quedarás en vergüenza, y tendrás que ir a ocupar el último puesto. ¿Qué es mejor? Dice Jesús, cuando te inviten, ve y ocupa el último puesto, y así cuando llegue el que te invitó, te dirá, amigo, sube más arriba, amigo, acércate más, y no quedarás en vergüenza, sino que quedarás honrado en presencia de todos los invitados. Conclusión, quien se engrandece será humillado, y quien se humilla será engrandecido. La actitud que debemos tener siempre nosotros, debe ser una actitud de humildad ante Dios, e incluso ante nuestros hermanos. Y Dios sabrá dónde nos pone a cada uno de nosotros. Dios es el que finalmente nos dirá, amigo, cédale el puesto a este otro que va más adelante que tú, o amigo, sube más arriba, porque te corresponde un mejor lugar, un puesto de más honor. Pero ¿quién lo define? No nosotros. Dios es el que lo define. Dios, que es bueno y que es justo, sabe darnos a cada uno lo que nos corresponde, y sabe darnos el puesto y el lugar que a cada uno nos toca. Por nuestra parte, lo que Dios espera de nosotros es una actitud de humildad, de sencillez, y sobre todo, un cambio de mentalidad y de corazón, que ya no es actuar a la manera de este mundo, tratando de acaparar, tratando de absorber, buscando simplemente el poder, desconociendo a los demás, sino más bien, desapegándonos, liberándonos de todas esas cosas, y poniéndonos al servicio de Dios, y al servicio de nuestros hermanos. Démosle gracias al Señor por esta palabra, que Dios nos ayude a vivirla por su gracia, y por el poder del Espíritu Santo. Primero, que se anuncie a Cristo, y que Cristo sea glorificado siempre en todas las cosas, y en todas las personas, y en todos nosotros. Y segundo, que tengamos siempre una actitud de humildad y de servicio, ante Dios y ante nuestros hermanos. Y que confiemos que simplemente será el Señor el que nos dirá cuál es el puesto que a cada uno de nosotros nos corresponde. Si será más atrás o más adelante, más arriba o más abajo, pero eso lo define simplemente el Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, te bendecimos, te alabamos y te adoramos. Y que esta palabra quede sembrada en nuestro corazón, en nuestro espíritu, como una buena semilla, que germine y dé frutos de humildad, de servicio, de generosidad, de entrega, de amor a ti, y de amor a nuestros hermanos. Gracias Señor, gracias Dios, bendice a todos tus hijos, y que esta palabra, Señor, nos convierta a todos como tú quieres que seamos, y nos concedas por tu gracia un día, Señor, estar en las bodas del Cordero, un día estar sentados, por pura misericordia y gracia tuya, en la mesa del reino de los cielos. Amén.